Hola que tal queridos amigos te saluda tu amiga y hermana en Cristo Esther Salgado hoy 1 de abril del 2015 quiero compartir contigo el matinal de adultos para el día de hoy que lleva como título en Caled hubo otro espíritu pero a mi siervo Caled por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión números 14 24 el éxodo y la posesión de la tierra prometida habrían podido concluir 40 años antes si los dos espías que fueron a la tierra de Canaán hubieran tenido la actitud de Josué y Caled de regreso a Cades Barnea trajeron a la congregación frutos de la tierra asimismo hubo dos informes el de Josué y Caled y el de los otros 10 expedicionarios estableciendo la correspondencia entre el éxodo y la peregrinación de la iglesia en este mundo Elena de White dijo durante 40 años la incredulidad la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán los mismos pecados han demostrado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios que había de diferente en la actitud de Caled el primer contraste entre Josué y Caled y los 10 espías fue la incredulidad de unos y la fe de los otros la incredulidad suponía el olvido de las maravillas que Dios había hecho a favor de Israel así como una constante ingratitud al padre celestial que fomentaba en el pueblo pesimismo desesperación obstinación críticas contra los líderes y la necia idea de regresar a Egipto la fe de Josué y Caled no cerró los ojos a las complejas condiciones del éxodo tampoco fue irracional ni temeraria más bien fue sincera y objetiva la fe generó valor en lugar de desaliento absoluta confianza en la providencia el segundo contraste entre los 10 espías y Josué y Caled fue la fidelidad los primeros no fueron fieles a Dios en sus caminos en sus caminos Josué y Caled por el contrario anduvieron siempre en pos del señor el tercer contraste fue la consagración la abnegación y el espíritu de sacrificio nueve veces aparece la palabra nosotros en el informe de los 10 espías pero Josué y Caled se olvidaron de sí mismos y pusieron todo lo que poseían al servicio del pueblo de Dios finalmente los 10 espías y el pueblo que le seguía quisieron apedrear a Josué y a Caled su violencia criminal contrastó con el espíritu de solidaridad y unidad que durante 40 años manifestaron Josué y Caled como Josué y Caled tú también puedes hoy mostrar una actitud diferente al pesimismo imperante y reconocer a Dios delante de los demás oremos bendito padre celestial ayúdanos a tener un corazón firme como el corazón de Caled y Suriel deber la grandeza tuya y no nuestros esfuerzos humanos este es nuestro deseo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro salvador amén y amén visita reflexiones matinales puntocom y meditaciones matinales puntocom gracias por ver el video 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 gracias por ver el video